Me siento con mucha bronca por todos estos hechos y cosas que hemos vivido, hechos vandálicos, que yo creo que a una asociación que trabajamos sin fines de lucro, que dejamos nuestros trabajos para ir a aportar algo por la ciudad, da mucha bronca de sufrir esto porque no es una cosa que está bien. Decía el día pasado Roberto que estaban un poco con los brazos caídos. Sí, sí, estamos con los brazos caídos. Y ante esta situación que van a convocar una asamblea, ¿qué tienen previsto hacer, Kelly? Y estamos evaluando qué es lo que vamos a hacer para si continuamos o no continuamos porque... Están un poco cansados. Están un poco cansados y poco apoyo a través del municipio. Y bueno, gente de la gente nos trae mucho apoyo. Pero necesitamos gente para ir a trabajar a la cascada. Kelly, para aquellos que no conocen profundidad lo que es el paraje de las cascadas, qué actividades se pueden desarrollar, qué es lo que se puede hacer si uno se dirige cualquier día allí a la cascada. Y bueno... Estando todo en condiciones. En condiciones, el uso de parrilla, tener un salón, calla, bueno, y actividades... Proveduría. Proveduría. Y todo el espacio que le metemos. Y aprovecharse, digamos, de la parte de vanistas, que tiene las pescas también. También. Y los saltos que hay que, bueno, que permiten la práctica del callaquismo, ¿no? Y otras actividades náuticas. Aparte, va mucha gente, muchos ciclistas. Bueno, eso creo que va a haber. Yo no decir bicicleta, no. Pero hay gente que va en bicicleta, precisamente tiene como punto de... Que también nos han dado el apoyo. Así que, de parte de la gente, nosotros totalmente conformes. La gente de Necocheque, que es la zona, como decía Roberto, que va... Viene mucha gente de afuera a acampar. Claro. Así que, bueno, entonces, la convocatoria la están delineando todavía. Resta el lugar, el día, pero... La estamos delineando y hemos hecho un pequeño impasse en esta semana de vacaciones y demás como para... Claro, todo el mundo está un poco en vacaciones. Claro. O por lo menos mucha gente. Y, bueno, nosotros también aplacar un poco la bronca que tenemos. Exactamente. Después de manifestarnos a través de todos los medios, que realmente les agradecemos porque se han hecho eco de esta problemática que tenemos en este momento, ¿no? Bien. Así que, Dios mediante, el primer día del mes entrante, vamos a reunirnos y vamos ya a concretar realmente el día, la hora y el lugar en donde hagamos la convocatoria. A esta reunión para definir qué hacer con relación al pareja de las cascadas.